Ella es Hillary Arguedas, una joven que tiene un tumor en la cabeza y que por esa razón necesita una cirugía con rayos gamma que traerá tranquilidad tanto a ella como a su familia. Hillary ya fue intervenida en una ocasión para extirparle el tumor del lado derecho, la cual le generó algunos efectos secundarios. Por esa razón, en esta segunda cirugía, la idea es causarle el menor daño posible. Hace tres años empezamos nosotros a notarle que ella no escuchaba bien, principalmente de un oído. Entonces le empezaron a hacer exámenes, ya vieron con una resonancia que ella tenía tumor en el cerebrito. Entonces de ahí empezamos, al año más o menos ya ella empezó a caerse. Ella tenía 14 años cuando empezó a mostrar algunos problemas de audición y esa fue la alarma que indicó que algo no andaba bien. Pero ella ahorita tiene todavía un tumor al lado izquierdo y entonces la idea es de que por medio de esa cirugía, radiosirugía, le quemen ahí y no tenga que pasar nuevamente por esas cirugías tan largas, tan complicadas, que tienen mucho riesgo en todo sentido. El tumor está ubicado específicamente en el nervio auditivo. Por esa razón, la operación es muy delicada y únicamente se realiza en Estados Unidos y Colombia. Este es un procedimiento, se llama radiosirugía con Gamma Knife, que no existe en el país. ¿Qué costo tiene y dónde se puede hacer este procedimiento? ¿Qué es lo que a ella le van a hacer? Sí, alrededor de, oscila entre 20 mil y 25 mil dólares. Actualmente nos hemos comunicado con un hospital en Miami, uno en México y uno en Colombia, en Bogotá. Entonces, entre los tres hospitales más o menos el precio viene siendo parecido. Si usted desea ayudar a esta familia, puede realizar su donativo a la cuenta del Banco de Costa Rica 001-13965-0 a nombre de Froilán Arguedas Camacho. Bueno, para mí es algo muy importante porque yo, como adolescente, quisiera realizarme ese tratamiento para poder seguir mi vida normal, poder reincorporarme a los estudios y esas muchachas lo que están haciendo, para mí es una bendición de Dios. Son unas excelentes personas y yo se los agradezco de toda la vida, inclusive todas las personas que de alguna u otra forma me han ayudado.